y cuando ves el torneo de la game contigo 40 personas en el agua esperando a que se cierre eso fue muy gracioso y muy triste a la vez y luego no sobrevivió nadie de ahí es lo peor claro claro es eso por cierto un tío corriendo por el norte por el taller ese que está ahí le llamo la casa de un garaje la que tiene un garaje tiene dos plantas que tienen un balconcito fuera si vayamos ayer también cuando lo vas de fili está dando el botón de espotear el muñeco me cago en la voz sería guapo es pues sí la verdad es que estaría bien un botón para poner la marquita que pones en el mapa pero con un botón como el rey no tiene que darle a la m tío y por lo que el puto si puedes cogerle me la pasa ahora yo de momento no tengo arma pero voy a ver si tengo tengo una aquí tengo una aquí tengo una aquí voy 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 en tu misma casa sí sí está dentro ya voy para allá estamos yendo a puto saco lo veo y primero de izquierda sale creo no no moras pero le he pegado dos en el pecho con la escopeta bueno mira aquí tienes la guzzi ¿quién coño se dispara? lo escucho cerca a ver es lo que no le da sube 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 ¿venís una brillada de sobra? yo no joputa le he pegado con la escopeta ahí en el pecho dos veces y no cae escopeta es muy falsa escopeta es lo más random que hay tío yo ayer me comí a un tío de cara le metí un escopeta y no murió tío me mató a él por supuesto vale veo pavo ¿dónde mi niño? porque yo estoy mirando en el garaje detrás del taller vale tenemos un tío aquí en la casa roja ¿le metemos un roof basto o qué? en el taller lo veo en la casa roja sí voy para adelante no yo voy para adelante por el medio espera espera voy para adelante la casa roja primer piso eh ojo ok como asome no 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 te voy a asomar eh tenéis uno yendo hacia el taller se están matando ahí delante ten cuidado eh no os están viendo ustedes pero la casa roja tenía gente abro y voy eh go ha salido ya creo sí arriba sí va arriba vale ¿no? ¿cómo? no 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 si se le ha escuchado disparar ¿verdad? sí y yo lo había visto abajo posiblemente salió por detrás sí 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 la puerta de detrás de un taller hay un mp aquí ¿no? ¿me lo voy a pillar? escuchadme tenéis un tío en la casa roja de nw o sea a vuestra izquierda mirando hacia arriba ¿vale? descontíname la mp por ahí en el taller gente también subiendo un segundo que me armo vale la pala no puedo cogerla bueno salimos a por ellos yo creo que te deberías acercar ¿eh? 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 sí estoy yendo estoy yendo espera espera ¿cómo se hace? que desde ahí estaba intentando tener una misión más amplia o varios localizados ¿eh? están por el taller más o menos ¿no? pues eh más arriba el taller las casas de arriba y uno en la casa roja de aquí al lado ¿pero paralelo a nosotros? sí, sí esta que está aquí al lado justo la de la izquierda pues mirad el crate en 15 está al lado también ¿eh? joder casa esta roja que está aquí detrás pues ahí había uno yo iba al taller la verdad sí pues no podemos ir al crate si eso está aquí luego nos pillan por la espalda vamos para arriba eh posiblemente sean tres mínimos ¿eh? ojo ok, ok y cuidado en el tejado de la casa que te digo no me extrañaría que el tío suba estará loteando seguramente las casas del fondo había uno que le está disparando yo hace un momento ¿vale? ok metemos justo enfrente cadáveres aquí aquí se vieron dur cuidado limpio una M16 aquí para no hay balas una venilla no habrá ¿no? por ahí abajo no hay cadáveres en 240 tres cadáveres vamos al crate del tirón un segundo voy a pillar la M16 yo iría yo también ¿eh? pues vamos mendigos si caemos caemos y si no pues mira nos llevamos jesús tú me diste tío un segundito un segundito dale un segundo estoy frío en verdad loco yo en la primera el día lo mismo por aquí ¿podéis tirarme 30 balas de AR? ¿dejo? ¿cuánto? 30 suelto ¿tú ibas acá, Drift? si tengo 30 también ahora te en este árbol te lo has vuelto ¿vale? vale 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 está caído en el río creo ¿no? ha ido por aquí no sé dónde tiene que estar en el río o a la derecha si no ¿eh? cae un poco más atrás ¿no? no lo sé yo no lo veo dormiente lo vi dirección 15 30 a donde estábamos está aquí a la derecha del río seguro míralo y ya no tiene humillo esos que le han loteado no, no no tiene por qué no tiene por qué voy yo ¿vale? vale oscuro no, no se ha loteado creo no hay arma baja ni nada ¿qué te saldrá ahí? ¿una crossa o una thompson no? es lo que suele salir al principio vamos a ver si suerte una M249 me la pillo vaya manco que sí que no ha activado lo del encima o la puta o sea no estaba haciendo un trick no tampoco pasa nada hostia buena 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 ¿qué hijo de puta? ¿a dónde estaba? ah estaba ahí subiendo puta qué susto estaba aquí al lado Augusto Augusto al lado aquí tienes bala ¿qué hijo de puta? ¿no la quieres tú? ¿no quieres el arma? no, yo voy con acá vale, vale bueno me disparó ¿verdad? que escuche espérate vamos la gasolina hijo de puta tío estaba al lado de la moto ¿cómo te la juegas hasta venir en moto conmigo qué valiente? hombre te deseo suerte Driz bueno yo también te la deseo la verdad ahí a medias yo también lo creo ¿qué digo? eh disparo bueno yo no sé qué ha pasado solo veo el cielo vale estamos arriba bueno hijo de puta que me has destirado tío bueno digo ¿por qué veo dos colegas fuera del coche? ¿quién está conduciendo entonces? menos no un MP limpio pero vamos está lotadísimo una mirilla tío nos vendría muy bien se está escuchando tiros el rojo vale 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 me curo lleva dos kilos sabato que ya tejado ¿o dónde? tejado con la UMP míralo qué valiente ¿del tejado otra vez? no por la ventana o abajo no lo sé no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo no sé dónde estáis parando tío en la ventana en la ventana le he dado ¿nos acercamos? sí vamos a acercarnos por la izquierda hola desde la izquierda me han dado me cago en la puta joder vamos a ir de dos partes estamos sí me cubro un segundo ¿cómo me ven? no me pueden estar viendo el tío está en la segunda planta sí en 255 hay gente pero no los veo tienen cuatro por ¿qué hacemos? ¿qué me acerco? ¿me cubrí? sí uno en el suelo de la casa a pushar a pushar ahora vamos todos estoy curando voy segundo piso ¿eh? lo tiré posiblemente está el otro ahí torneo a la izquierda a la izquierda no queda uno joder me cubro me cubro muy buena muy buena muy buena muy buena bueno aquí tenéis mirillas y cositas este tiene una por cuatro para que la quiera 45 balas te las dejo en la escalera las del 7 recordad en SW hay gente uy un compensador ¿no te coges el compensador para la K? eh ya tengo ya tengo vale voy a curar ¿hay cuatro por de sobra o no es? yo he pillado una lo que necesito es una bebida o algo de esto si tenéis yo te puedo dar una yo tengo dos analgésicos un botiquín o sea dos kits y una bebida vale aquí hay dos por cuatro eh ¿queréis alguna o puedo coger las dos? coger las dos si quieres aquí tengo un huevo esos mendigos no tenían espérate ¿viste las dos por cuatro tú? no yo he cogido una solo la otra que la cogí yo sin querer te he pillado una pero no de la silencia eh eh la escalera la escalera que no sube que no sube me tiro me tiro me tiro aguantando avisa me he tirado ya a por él vale de puta madre güarro hijo de puta fuera de mi propiedad hay silenciador de SR ¿tenéis sniper alguno? no me gustaría no te creas no te creas que no es por a mí también a mí también a mí también que no puedo con más balas o lo voy a pillar realmente escucho ¿cómo? me pareció escuchar un coche parar o algo a mí no oh un crit al lado en 255 pero al ladito a nada vale me acerco me acerco con el AMG tengo tiro claro van a lotearlo van a lotearlo dispara dispara hay uno loteándolo hay uno justo detrás comer hierba me han dado no sé dónde ¿qué intentas? ¿qué intentas? paja eres un paja hay gente por detrás viene otro coche por detrás sí ¿por donde estábamos nosotros antes? sí por el oh hermano yo no lo veo se ha asustado se ha asustado va a tocado ha entrado dentro ¿en taller? sí en el taller yo creo que pillar el crate es una locura ahora no no ahora mismo imposible gente en 285 no sé quién pero me han disparado 285 sí por ahí por el crate cerca del crate yo creo que eran los de antes los de SW puede ser buena granada ¿eh? ¿y ese taller? se ha enfadado el hombre creo que ha abierto arriba el tío mira la moto dando vueltas por ahí se va para ese W jajaja ¿era uno solo el que viste en el coche? yo solo he visto a uno pero no sé cuántos hay lo vi de refilón puta este ¿dónde estás metido? tío que no lo veo asomar nada lo veo arriba por la puerta asoma un pixel solo cuarto sí habitación tiene que asco el tronco de puta ¿vamos los tres para allá o qué? yo iba yo iba ahora yo iba ahora WMP un momento debe tener una granada por la puerta a ver si suena asoma por la izquierda ¿eh? ¿por la izquierda dónde? ¿por arriba? por la ventanita pequeña que hay y nos dispara escalera uno en el suelo estoy y escopeta está muy 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 detrás detrás y el de arriba ¿qué hago? no importa revivo silencio ahora ¿vale? revivo tu adris igual no está aquí no hace ruido sí, sí se le ha oído seguro está ahí vamos a ver y subimos además se le oye en pasitos justo encima mío ¿justo encima? pues le voy a tirar una granada aguantad justo no lo sé pero por esa zona tío aguantad un segundo mierda no tengo granada ¿tiene granada este hombre? sí, tiene una lo que me tanqueo este tío no es normal que bajo que jodias tres y mierda ¿no? sí estará mirando un tercero aquí tercero he tirado granada lo ha tirado mal creo en tercera no se puede estamos en primer hay que ir a saco hay que ir a saco ¿dónde coño está? ¿en la habitación metido el guarro? no sé a lo mejor no estaba aquí yo creo que ha saltado por la ventana yo creo que nunca estuvo fíjate lo que te digo sí, sí yo creo que no estaba aquí sí, sí cabía uno abrió puerta ya, ya pero cayeron yo creo que cayeron de hecho el de la saiga es el que os vino por la espalda creo coño bueno ¿bebida de sobra tenéis? sí voy a cambiar la cara, tío estoy cogiendo una cara vale pues aquí ciento y pico balas cógelas tú tengo munición también para darte tengo dos cintas yo he cogido aquí también aquí y había un montón mira, una mirilla por ocho para el que la quiera yo para la M16 me la pillo Descon ¿qué quiere? ¿bebidas? toma dos de estas y una de estas ¿y qué más? ¿ustedes entonces? la mirilla por ocho y para pillar el crate lo podemos pillar porque el tío que lo cogió le hemos matado viene el gas gente en el crate gente en el crate bacán de pillar dispara uno en el suelo hay que ir avanzando hay que ir avanzando tenemos coche tenemos coche voy a coger el coche a la izquierda gente también en 210 vamos a pasar señores vamos a pasar coger el coche venid viene la moto ha hecho el salto plato subid subid plato como ha caído madre mía lo mío es que jajaja y bastante aguanto el hijo puta si, si me paro aquí directamente aquí estaba la parte aquella a la derecha estaba vamos a eliminarla curarse meterse mierda y ahora vamos a la zona uno en el humo todavía no creo si, si hemos matado a uno el del coche pero estaba el coleguita justo a mi creo que no me ha dado no me ha dado kill al lado del coche va a comer daño ese tío odio la mirilla por cuatro viene pa acá viene pa acá tiene que venir buena no te gusta la por cuatro no te gusta la por ocho si quieres la por ocho si quieres la por ocho la tienes tu no si, si yo te la puedo dar no tengo por qué no no te la cambio prefiero punto rojo tienes mucha munición aquí del cinco si quieres yo quiero voy a coger algo yo vale un poquito cogelas si, si lo haces más de la mitad si quieres 30 segundos y 14 personas con vida y los botiquines no los olvidéis cogelos tú si quieres yo tengo tres kits las vendas voy a tirar yo tengo uno te voy a tirar vendas he cogido un montón las vendas vas cogiendo no te das cuenta y luego se te llena todo nos vamos señores ¿citaís bebidas o los? si ahora te lo digo cuando lleguemos allí vale no las necesitas que yo tengo sobra ah no no yo tengo un montón me da un rodeo vale ok mierda me he caído cuatro tíos disparando un coche lo revientas rápido ¿no? lo sé lo sé cargador y por aquí tiene que haber gente vamos en cada piedra he visto un pavo ¿dónde? a la derecha a la derecha cerca está muriendo de cara por otro posiblemente era ese que no ha disparado voy aquí arriba y freno aquí sí y aquí en el desnivel este ahí ahí está marcado vale ¿ese pavo está adentro o fuera? abajo abajo 30 en norte justo muerto ¿cara nada? la ha tirado él eh no hay para alguien más ¿eh? un SKS me curo es desde 15 ¿no? en el caseto en el caseto me curo me curo en el caseto al lado por la ventana en el caseto el norte va tocando va muy tocado no sé si acercarme tío nos pasamos de él nos pasamos de él vamos por detrás he visto una aquí en el árbol sí, sí hay uno en el árbol dos y árbol de la izquierda triste va a haber enterón voy, voy hostia te ha visto tiene tres tiros tiene tres tiros me acerco venid por aquí venid por aquí espérate que está el cole ha tocado ir tirando ir tirando ahora voy muerto vale vamos al del caseto no, no yo pasaba yo iba a zona yo me aseguraba zona ay, qué guarre curarse que voy sin chaleco me pegan una y me dejan temblando está muy tocado sí vámonos leen por culo yo iba a zona y ahora nos notamos las hostias que queráis vale, vale ese también estaba cascado ese que te cargaste ahí en el aro sí eh tiene chaleco pero está reventadísimo y el mío también está reventadísimo y el mío también la verdad en la torre de adelante hay gente seguro yo al guarro este le espero aquí en el borde si queréis pero yo la torre no me gusta esta casetilla la voy a limpiar espera si la torre hay gente yo creo que están jugando en plan ultradefensivo si no son mal una ventana rota ni nada vale, esto está limpio me voy a poner aquí en el árbol este y este tiene si queréis rodeamos por aquí mirad a ver si viene el del SKS voy, voy creo que está disparando todavía veo gente en el W debajo cerca están disparando aquí debajo lo veo si queréis disparo vale dispara 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 aquí ya no preguntes en este círculo vale, vale yo ahora más bien por si no a menos que vea bajo 3 muerto muy buena pues yo me quedaba por aquí de momento hasta que se cerase vale, veo un tío otro tío 285 está muy lejos para mí tiene un W hostia eso son palabras mayores si lo mataron creo vale la torre otro tío entre 285 y 300 vale vale, miro está lejos está bastante lejos ¿proneado? otro en W ¿en la roca o arriba? corriendo hacia la roca hacia en la roca piensa morirse o qué ahí otro debajo del dos más déjame algo por favor es para todo otro más debajo del también sí vamos yendo un poquito a zona hay uno de ellos que está en el suelo sí además yo creo que debería morir ya a menos que lo sepan resucitarlo ahora mismo yo le doy un montón de balas tío cuando está en el suelo no puedo aguantar tantas balas por una parte por una parte me gusta por otra parte no básicamente me gusta cuando me pasa a mí claro o yo qué sé tío si lo hacen así pues que te pueden revivir una vez y la segunda ya no o qué sé yo o acelerar que a veces es difícil entre las peleas entre casas eso sí lo de las peleas entre casas es una putada pero me gusta me gusta porque tienes una posibilidad siempre no sé yo también soy muy rusero y caigo mucho voy a pillar árboles aquí vale cerca cerca 300 vale veo los dos un hombre planta tienen un hombre planta en el crate me ha dado yo tiro otro en el crate hay dos en el crate tiradme un botiquín cuando podáis que ya no tengo más ¿dónde está el cariño? ya al lado creo que todos han caído estamos dentro queda queda uno con vida toma botiquín déjame uno a mí déjame uno a mí que arranco toma y tengo bebidas a saco me ha hecho adrenalina aunque estamos los tres aquí juntos que verás bueno ahora a buscarlo vamos juntillo granada desde atrás venid venid desde atrás sur ¿tío guarro? sí está tirando en el árbol enfrente mío tiro granada ¿eh? segundo no no es mío es mío es mío vale está muy buena ¿kills? jeje me ha llevado una mierda me ha llevado tres yo sé yo 10 yo 10 estás de puta madre 19 kills está muy feo tío está muy feo no los he visto somos un equipo no 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 equipo los quiero todos para mí tú cubres mis espaldas yo no seo para adelante claro claro cada uno tiene su rol me ha llevado una mierda no 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 no